Música Estos son los titulares en hora 22 Mañana se realiza ceremonia de colocación de la primera piedra para jardín comités de vivienda Música Dos nuevos carros recibió el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad para Puerto Yacabuco y Villa Mañiguales Música Se realizan dependencias de la Gobernación Provincial de Aysén, renovación de becas y también para alumnos nuevos Música Con el auspicio de Aguas Patagonia Presentan en Canal 11, TV Aysén Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy miércoles, mitad de semana Ya que comenzamos a revisar informaciones aquí en el Canal 11 de Puerto Aysén Bueno, le vamos a contar que mañana con la presencia de la Directora Nacional de Junji Se va a realizar en nuestra ciudad la ceremonia de colocación de la primera piedra para el jardín infantil de los comités de vivienda Sobre esto nos informa la máxima autoridad provincial Bueno, efectivamente el jueves 11 de enero vamos a tener una importante ceremonia, actividad Donde se va a iniciar un hito, cual es la primera piedra del jardín comité de vivienda de Puerto Aysén Este es un jardín que está ubicado en la cercanía o va a estar ubicado en la cercanía Donde hoy día están el complejo habitacional Camino Chacabuco En esa importante actividad viene justamente la Directora de Junji Que va a dar este inicio a este importante jardín que va a beneficiar a todos los vecinos de Chacabuco Bueno, ahora le vamos a contar que en el día de ayer El cuerpo de bomberos de nuestra ciudad recibió dos nuevos carros Que serán destinados para Villa Mañiguales y Puerto Chacabuco ¡Suscríbete al canal! Como puedes apreciar, llegaron dos unidades nuevas al cuerpo bomberos de Aysén De los cuales uno, que es un carro semiurbano Que está destinado a la sexta compañía de Puerto Chacabuco Y el segundo carro es un carro características 4x4, forestal Y va a ser destinado a la séptima compañía de bomberos de Villa Mañiguales Y como tú me decías, lo que significa, mira, la verdad, esto más que nada No es para el uso de bomberos, lo que pasa es que efectivamente nosotros lo vamos a ocupar Pero es para la comunidad Nuestro presidente nacional, don Miguel Reyes, fue enfático en eso En decir que estos carros son para la comunidad, para que estén al resguardo de ellos Cuando así lo requieran, nosotros siempre vamos a tener el material, el equipo siempre a disposición Y ahora equipo de primera generación, así que la verdad, contento Que esto nos va a ayudar a prestar un mejor servicio si es que tenemos alguna emergencia Mira, lo que pasa es que lo moderno que tienen es que son carros totalmente computarizados Y eso es lo que nos ayuda, que los cuerpos de bomba o las bombas impulsoras de agua Que la gente ve, al ser computarizados nos permite mejorar la administración del agua Antiguamente el maquinista tenía que mecánicamente jugar con las presiones y caudales Ahora el software automáticamente nos permite manejar de mejor manera eso Y ser más eficientes en el uso de esta La Ceremi de Salud se refirió a las personas que resultaron intoxicadas en la localidad de Caleta Andrade En Islas Huichas Y recomendaciones principalmente para no consumir mariscos Al igual que lo hizo en el día de ayer la directora del laboratorio de María Roja Quien conversó con nuestro canal Bueno, mariscos deseamos que no estén autorizados Pasamos a revisar entonces la nota con la Ceremi de Salud Bueno, tenemos cuatro casos notificados de sospecha de intoxicación por veneno paralizante Y en este momento ellos se encuentran en sus domicilios Siendo evaluados en forma permanente por la posta de salud rural de Caleta Andrade Estas cuatro personas son mariscadores de orilla Que consumieron sus mariscos sin tener el análisis de laboratorio Ellos sintieron rápidamente sintomatología Por lo que dejaron de consumir el marisco Acudieron a la posta y felizmente Como había sido bajo el consumo aún Comenzaron entonces con toda la evaluación médica Y finalmente están dados de alta en buenas condiciones No así las mascotas que consumieron también De los desechos que dejaron al comer estos mariscos Las mascotas fallecieron Entonces lo que nosotros queremos es hacer un llamado a toda la comunidad De que las toxinas están subiendo Vamos a tener probablemente cinco lugares autorizados Que se cierran por aumento muy significativo En toxinas tanto paralizantes como diarreica Y eso entonces significa que el día viernes Que ya tuvimos estos resultados Se produce entonces un decomiso importante Del producto almeja, cholga y choro zapatos Por lo tanto, volvemos a insistir a la comunidad De que lo más importante es consumir mariscos De locales autorizados Que han tenido el producto análisis del laboratorio de marea roja Para evitar tanto envenenamiento por toxina diarreica Y paralizante que puede llegar incluso al fallecimiento de la persona La Sede de mi Salud continúa fiscalizando Los distintos sectores del litoral Donde los mariscadores van a proveerse de estos insumos Bueno, nosotros estamos en un permanente trabajo Con la mesa también de marea roja Donde existen otras entidades como Cerna Pesca, Subpesca Carabineros que ayudan en el tema de la fiscalización La misma gobernación marítima Por lo tanto, la fiscalización es permanente Y ahora, con mayor razón Considerando que tenemos una población flotante importante En nuestra región Que probablemente van a querer consumir también nuestros mariscos Y en eso es que hay que tener mucho cuidado Con el comercio clandestino Finalmente, las cuatro personas ya se encuentran en su hogar Hubo un trabajo coordinado por parte del servicio De la Ceremis, de las distintas instituciones Para que ellos pudieran tener los mínimos efectos posibles Bueno, ellos al momento de consumir Sintieron rápidamente por efecto de que las toxinas están altas Sintieron los síntomas Acudieron a la posta Fueron evaluados Tuvieron una buena evolución Y fueron dados de alta a su domicilio Por supuesto que se hizo la recomendación A toda la comunidad de este sector Que no pueden consumir mariscos Sin tener análisis del laboratorio de marea roja La presidenta de barrios comerciales Nos cuenta acerca del tema de seguridad Que han implementado especialmente los locatarios Para evitar robos Esto es lo que manifestó entonces Ana María Pid Mira, es lamentable Y tengo entendido que El último robo que hubo a uno de nuestros locatarios Fueron hechos por unos menores de edad Al parecer Por lo menos el que fue detenido Fue hecho por un menor de edad Entonces yo quiero advertirle a los papás A los niños que andan haciendo maldades Por ponerle así, entre comillas Que tengan mucho cuidado Porque nosotros estamos muy preparados En cuanto a seguridad En nuestros locales Tenemos la chicharra Todos los locales están con cámaras de seguridad De vigilancia Que están de día y de noche funcionando Nosotros estamos organizados Como barrio comercial Sea la hora que sea Se acude al lugar Y también estamos haciendo Como ellos están implantando La moda de Santiago De las otras regiones De usar a los menores de edad Para hacer este tipo de robo Nosotros también estamos También implantando la moda De detención ciudadana Así que Dentro del día Domingo Tengo entendido que Por el dueño del mismo local Fue detenida la persona Una de las personas Porque creo que fueron Tres o cuatro Así que fue detenida la persona Y nosotros estamos También en ese plan Nosotros organizados Con cámaras en cada local comercial Con la chicharra Y vamos a empezar también Como ya se empezó Con la detención ciudadana Así que queremos Advertirles Si ellos tienen intenciones De seguir robando En nuestros locales Se atengan a las consecuencias Sobre recursos Aprobados recientemente Por el GORE Para programas De empleo En diferentes localidades De nuestra región Y también en nuestra ciudad Nos informó El consejero regional Eligio Montesinos La verdad que ayer Hubo una presentación De una cartera De empleo Para el 2018 Se hizo una distribución Por comuna Y por provincia Y en el caso De Aysén De la comuna de Aysén Se le aprobaron Mil dos Mil dos millones De pesos Mil millones Y bueno De ahí a todas las comunas A las diez Y la verdad que Ese es un marco Y obviamente Que el municipio A través del trabajo Del año Del trabajo cotidiano Va desarrollando los proyectos Y ahí se le van aprobando De nuevo En el consejo regional Así que es una buena noticia Estarían cubiertos ¿No es cierto? Los recursos Para que siga La gente De Aysén Los PMU Trabajando Así que Esa es una información Positiva En otro orden De cosas Solicité Como ya estamos A fines de año Se va al gobierno Hay un cambio De administración La situación actual Del enrocado Hemos hablado Del enrocado Por mucho tiempo Y vamos a seguir hablando Hasta que se le saque El RS Para pedir el financiamiento También solicité En qué situación Está la zona franca La zona franca Se estaba hablando Del año 12 Y del año 13 Y este gobierno Ha sido incapaz De sacarlo adelante En qué situación queda Para que la nueva administración Cuando a partir del 11 de marzo Tenga los antecedentes Claros Con qué actuar De igual manera En qué situación Está el plan regulador Sabemos que el plan regulador Es un instrumento De planificación Muy importante Para la comuna Y para la región De igual manera Solicité Todos los proyectos De pesca De pesca De turismo Del agro Del tema De la conectividad En qué situación Está Y la verdad Vamos a tener Una reunión Ya oficial El día El próximo lunes Y martes Donde se va a checar La ejecución Del presupuesto Y ahí vamos a quedar De forma clara Cuántos recursos nuevos llegan Cuántos El arrastre total Pero en general La gestión Ha sido deficiente Hay mucho proyecto Que lleva muchos años Que no No ha terminado Así que Esperemos que en la próxima Sesión de CORE Tengamos las cifras claras Para poderlas Dar a conocer A la comunidad En dependencia De la gobernación Provincial de Aysén Se inició el proceso De renovación de becas Y también para alumnos Que por primera vez Están postulando A este beneficio Sí, la verdad Que estamos Como equipo Junaer Sobre todo Nuestro equipo de becas Hoy Atendiendo Recibiendo Las consultas Las postulaciones Y renovaciones De nuestros vecinos Y vecinas De la comuna De Aysén Pero sobre todo De sus sectores También cercanos Como provincia Aquí en la gobernación Agradecer La excelente coordinación Que ha habido Con el señor gobernador Y con todo su equipo La verdad Es que nosotros Ya estamos Aportas A concluir El proceso De renovación Y postulación De becas Que se hace online Que se hace todo A través de la página Del portal De Junaer Pero es necesaria También el trabajo En terreno Debido a las consultas A la entrega De documentación Y una serie De situaciones Que nuestros vecinos Nuestros papás Las mamás Y los propios postulantes Y renovantes También tienen Por lo tanto Hoy día Vamos a estar Todo el día Hasta las 5 de la tarde Con un pequeño lapso Y espacios Solamente de colación Atendiendo A las familias Y también Aprovecho de anunciarles Que el próximo lunes 15 Vamos a repetir Esta misma modalidad Desde temprano Atendiendo aquí A todos aquellos Que puedan Tener alguna consulta O puedan entregar Documentación Y así Acortar Las distancias Sobre todo Y no tengan que viajar A Coyhaique A entregar Sus papeles Recordar E insistir Que el plazo Concluye El 19 de enero Pero que la principal Responsabilidad Es de los postulantes Y los renovantes Ya que casi todo Se hace de manera online Los chicos hoy en día Son nuestros hijos De la tecnología Están muy Con sus teléfonos Todos los días Por lo tanto Pueden hacer Desde ahí No solo sus consultas Sino que también Su renovación Y postulación Mire Las preguntas más recurrentes Son obviamente Los plazos Y esto comenzó El 1 de diciembre Y concluye Ahora el 19 de enero Otra pregunta recorrente Tiene que ver Con el registro social De hogares Que también ha generado Una cierta dificultad Porque para poder postular El sistema Automáticamente Le pide haber tenido Su registro social De hogares Hasta el 31 de octubre Del año pasado Algunos vecinos Lo tenían solicitado Dentro de esa fecha Pero no tienen el resultado Ahí se les hace Un acompañamiento también En fin Han tenido Algunos Sobre las fechas De entrega De documentación Recordar De que En esta etapa La mayoría De las cosas Se hacen Insisto Solo por internet Solo online Los plazos De entrega De documentación Son los siguientes En el caso De los renovantes Toda su documentación La pueden entregar Hasta el 13 de febrero En el caso De los renovantes Porque hasta el 13 de febrero Ahí se hace un corte En términos de asignación Por lo tanto Aquellos que cumplen Ese plazo Van a recibir Su primera cuota De beca Los primeros Cinco diábiles Del mes de marzo Los que se pasen Esto no quiere decir Que no la van a recibir Pero ya no en marzo Sino que en abril Y en el caso De los postulantes Tienen todo el mes De marzo Para entregar Su documentación Todo el mes De marzo Los postulantes Y hasta el 13 de febrero Los renovantes Porque en el caso De los postulantes Los resultados Salen por ahí Entre abril O mayo Y la otra modalidad Distinta O más que distinta Que hemos ido Incorporando Es que esta vez La documentación Se entrega completa Es decir Yo junto El 100% De mis papelitos Que dependiendo La beca A la que postule Van cambiando Y ahí entrego Mi documentación No lo entrego Primero un certificado Después otro Y después otro Porque eso producía No solo una dificultad Para el propio postulante Porque uno tenía miedo De que por aquí Se perdía un certificado Y eso Para evitarlo Ahora se entrega La documentación Completa Por lo tanto Nosotros aquí En Aysén Así como estamos Hoy día Miércoles Atendiendo todo el día Vamos a reiterar esto El día lunes 15 Bueno Acá Es para Que puedan ellos Hacer tu postulación Y puedan hacer Sus consultas Porque hay muchos niños Que a lo mejor No han hecho La postulación Y también Para que la gente No tenga que viajar Acoyaique Dejar algún papel Que pueda ser necesario Poderlo entregar Acá a los funcionarios Y por eso Esta gestión Que se ha hecho Con la directora Y esperemos Que este año Sigamos en la misma labor Sigamos trabajando Con ella Para que nuestros jóvenes Tengan que ir Muchas veces Nuestros papás A pegarse El tremendo Viaje Acoyaique Y poder hacerlo Acá Es mucho mejor Y podamos tener Las oficinas Acá también Para hacer Todas las consultas Necesarias Revisamos a continuación El recorrido Del camión recolector De residuos domiciliarios Para el día De mañana jueves A continuación El recorrido Del camión recolector De residuos domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte Del camión recolector De Muy bien, nos despedimos Muchas gracias por la sintonía Que estén muy bien Gracias por informarse con nosotros En el canal de la gente de Aysén Con el auspicio de Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Presentaron en Canal 11 TV Aysén Hora 22 TV Aysén